Bueno pues, aquí nos encontramos con la pareja Tilín y con un gran suscriptor italiano. Nos visita desde Italia, pues este día él nos invitó a comer un refrigerio porque ya es la hora del refrigerio, ya almorzamos. Aquí tenemos a la pareja Tilín y a la amiga de Doris y de don, perdón su nombre. Salvatore del Piero. ¿No? Salvador. ¿Cómo se siente don Salvador de estar comiendo aquí? Feliz estar aquí con personas buenas. Ajá. La youtubera. Eso, gracias, gracias. ¿Cuántos años tiene de vivir allá en Italia? Tengo 27 años. ¿Y es originario de dónde? Originario de Venecia. Ah, de acá, de El Salvador. Venecia es de allá. Ah, es de allá mismo de Italia. De allá mismo de Italia. Ah, miren, él es originario de Italia, no es que haya nacido aquí y se haya ido para Italia y venga acá, como la mayoría de turistas, para que viven aquí y vienen de visita. Él es mero, mero italiano. Gracias por esa invitación que nos ha hecho aquí, pues estamos muy alegres. ¿Cómo se siente Dori de compartir aquí esta invitación que le ha hecho a su amigo italiano? Sí, muy alegre y muy feliz de estar aquí con ustedes. Y a ella y a mí, él, Dios nos lo mandó como un hombre. Tilán, unas palabritas ahí. Pues gracias por esta invitación. Estamos todos comiendo torredas y chilates. Y chilates, eso. Y tal vez, buen amigo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios le multiplique y le dé mucha salud, vida en abundancia y esto que se lo multiplique al ciento por uno. Unas palabritas ahí de agradecimiento por el refrigerio. Gracias pues, don Salvatore, por ser tan caritativo con nosotros. Porque eres una persona, pues, este que nos vio, él siempre compartió algo con nosotros. Cualquier cosa él nos compra. Gracias a Dios que lo mandó a un ángel para que él nos apoyara, pues, en lo que él pueda. Y nosotros le estamos muy agradecidas. Porque es una persona muy amable, cariñoso. Y, pues, todo, todo lo tiene él, pues, de bondadoso. Así es que gracias a mi Dios que nos ha ayudado. Vaya, téngame así. Yo voy a salir aquí con él hablando unas palabras. Bueno, pues, yo le doy gracias a él por esta invitación. Vea, y por tomarme en cuenta a mí también, pues, espero a los demás suscriptores que también han venido y han invitado a muchos bailarines. Que los han traído a comer. Yo les, desde ya les doy las bendiciones. Que Dios les multiplique de una manera muy especial. Pues, aquí los alegramos a que sea con un cafecito, un pancito, que no tenga. Ahora, pues, decidimos comer torrejas y yuca frita con chicharrones ahí la mía. Que Dios me le multiplique a él de una manera muy especial. Que le dé mucha salud. Que Diosito me lo guarde siempre, donde quiera que ande. Y cuando se vaya, que Dios lo acompañe en ese avión. Y que Dios le permita volver a regresar aquí a nuestro país. Gracias por apreciarnos, por tomarnos en cuenta y por ese buen corazón que tiene de dar. Porque dando es como se recibe. Dios le va a multiplicar grandemente. Además de darle mucha salud, larga vida y muchos éxitos en su vida. Y que todo le va a salir bien. Así es que, de esta misma manera, les doy gracias a todos los demás suscriptores. Que han invitado a muchos bailarines a comer. Y las bendiciones que damos. Que Dios les multiplique de una manera muy especial. Así es que, de parte de Copito, saludos y bendiciones. Y le agradezco mucho, don. Denle like. Eso. Gracias, gracias. Bueno, pues, vamos dándole fin a este video. Ahí están ya saboreando ya las torrejas. La yuquita con chicharrón. Miren qué rica. Aquí estamos en segunda planta, en el restaurante Parrilla Gris. Este es bien famoso. La mayoría de suscriptores, pues, aquí traen a comer los bailarines. ¿Vean? Usted puede quedarse abajo en primera planta, si gusta, con aire acondicionado. Y si gusta, aquí en segunda planta, con un panorama, miren. Puede ver los edificios, puede ver las nubes. Ese panorama bonito del cielo nublado. Color celestito, azul. Y, pues, aquí es un lugar muy bonito, miren. Todo, miren, aquí está solo, pero a veces que se llena, miren. Bien precioso este lugar. A veces vienen hasta pajaritos, pero hoy no han venido los pajaritos. Quizás van a venir más tarde. Así es que denle like, suscríbanse. Y gracias por ver mis videos. Bendiciones, bendiciones. Muchas bendiciones. Les agradezco mucho por ese apoyo de ver mis videos. Así es que, abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Así, viendo la cámara, todos allí. Para la foto, eso.